B, C, R ¡Vaya salto en el alfabeto! Aunque no tan grande Escuchad De la C de Caprese Y de donde nació Miguel Ángel A la E de Roma Donde el genio pintó la capilla Sixtina La capilla Sixtina se encuentra en la ciudad del Vaticano Residencia actual del Papa Conocida anteriormente como Capela Magna Toma el nombre del Papa Sixto IV Quien la reformó entre 1473 y 1481 Actualmente es la sede donde se reúnen los cardenales Para elegir al Papa La fama de la capilla Sixtina Con sus frescos La fama de la capilla Sixtina Con sus frescos Con sus frescos Con sus frescos Con sus frescos Se debe Se debe a sus pinturas Con sus frescos Especialmente a la capilla Y al juicio final Ambas Ambas obras de Miguel Ángel Después Después, por orden del Papa Julio II Miguel Ángel decoló la bóvila Creando una obra de arte sin precedentes Después de más de 500 años Los cuadros de Miguel Ángel Siguieron atrañando Esta multitud de necesitantes A la capilla Y son considerados Una de las costumbres De la historia De la vida Gracias 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 Gracias.